La llegada de miles de elementos de la Guardia Nacional de Poco sirvió para que Tijuana disminuyera los homicidios Y es que en las últimas 24 horas se registraron al menos 8 asesinatos violentos, reporta la Agencia Estatal de Investigación De ninguno de los casos hay detenidos Reportes policiales indican la localización de un torso humano Al menos 7 ejecuciones por impactos de bala, entre ellos el asesinato de una mujer que era propietaria de un restaurante de comida japonesa Reportes policiales indican que ocurrió el asesinato a las 18.40 horas Cuando al menos dos personas llegaron y abrieron fuego en contra de Cecilia Rodríguez Rodríguez Frente a su negocio de comida japonesa Recibió varios impactos de bala en el rostro, señalan testigos Estaba ahí con el roma, cuando esto ocurrió Oye, tres de todas, donadas de pistola Cuando yo salí para afuera pensé que se habían robado una cartera o algo Y mi amigo, mi compañero, venía sobre ellos Era una pareja buena, muchísima, muchísima, que salió por ejemplo para allá Y pensé que se habían robado una cartera o algo así Cuando me dijo acaban de matar a una señora ¿Cómo? ¿Cómo vamos a agarrarlos? Me dijo, no tienen una pistola Aparentemente ya la estaban despe... A la señora ya la habían cazado, ya la estaban cazando Estaban esperando de aquel lado Cuando la señora llegó Inmediatamente se volvió de allá para acá La cortaron, ella venía con su vato Pero su vato... En ese momento dicen que le pidieron la mochila Porque ya, yo creo que esa era la última tienda que había recortado su dinero Porque era de allá la dueña Y yo pienso que no le quiso dar la bolsa No sé qué pasó La cosa fue que la intención de esa persona que la trató La quería matar Porque le metió cuatro balas en la cabeza Y se llevó la bolsa Se llevó la bolsa Como yo entendí, se la llevó El homicidio se registró a plena luz del día Justamente cuando cientos de personas salen de sus áreas de trabajo En el Boulevard Aguacalientes y Fundadores Sin que hasta el momento haya detenidos La Fiscalía General del Estado incluso canceló una rueda de prensa No quiere hablar del tema de homicidios Lo que más le duele a esta ciudad fronteriza Los agresores huyeron corriendo del lugar Se habla que participaron al menos dos personas Su cuerpo quedó tendido justo enfrente de su negocio El restaurante Taiki Chi Negocio que operaba desde hace varios años en Tijuana Para el presidente del clúster gastro turístico en Baja California Martín Muñoz lamentó los hechos Señala que los tres órdenes de gobierno deben de trabajar para generar más seguridad Pues es un gremio que ha pasado grandes estragos económicos Por el paso de la pandemia Pero también ahora por la inseguridad En estos primeros 40 días 185 personas han sido asesinadas durante el 2022 En la gran mayoría de todos los asesinatos Los homicidios continúan libres y posiblemente realizando estos hechos delictivos Que afectan a los tijuanenses Los tijuanenses nos tenemos que acostumbrar a estas escenas Lugares acordonados, indicios de sangre de un cruel homicidio El lugar continúa cerrado, está asegurado por la Fiscalía General del Estado Algo que es recurrente Y es que durante el día en esta ciudad fronteriza Se registran en promedio al menos seis de estas escenas Es decir, seis crímenes Seis asesinatos en tan solo un día Con imagen de Tania Hernández Informó para Notizona MX Redefiniendo la información Ana Lilia Ramírez La Fiscalía General del Estado